Estamos esperando unos cuantos minutos para estar en vivo por Facebook Live. All right, Vianney, we are on Facebook Live and ready to go. Wonderful. Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Yo soy Vianney Becerra y soy la traductora de la Biblioteca Pratt y les agradecemos a todos por habernos acompañado esta noche para nuestro programa llamado Expulsando el Demonio, Espiritualidad Afrocaribeña y Revolución en la Poesía de Plácido. Antes de comenzar, explicaré la logística del programa. Si usted nos acompaña por Zoom, favor de utilizar el espacio de chat para escribir sus preguntas. Si nos acompaña por medio de Facebook, les pedimos que por favor utilicen los comentarios. Publicaremos una encuesta al final del programa. Su opinión será agradecida y nos ayudará a mejor servirles. Ahora me gustaría presentar a Herbert Rogers, bibliotecario del Departamento Africano-Americano de la Biblioteca Pratt, que presentará a nuestros panelistas. Muy buenas noches, mi nombre es Herbert Rogers y soy bibliotecario en el Departamento Africano-Americano de la Biblioteca Pratt Central. Es un honor y mi gran placer de darle la bienvenida, bienvenido, perdón, al doctor Matthew Petway y a los muy distinguidos colegas del Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Facultad de Estudios General de la Universidad de Puerto Rico, Recinto, Río Pietras. Primero, me gustaría darles también la bienvenida a todos los compañeros que aceptaron colaborar en esa misa redonda. La doctora Marielba Torres, directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural. Doctora Mara Santos Febre, profesora y escritora, autora de Antes que Llegue la Luz, que salió recientemente. Doctor Félix Joaquín Rivera Rodríguez, profesor y escritor de varias obras importantes. A nuestro, ahora, el doctor Petway es profesor de español y literatura caribeña y latinoamericana en la Universidad de Alabama del Sur. En esa ocasión, el profesor Petway se enfoca en un aspecto de su libro, del poeta José Gabriel de la Concepción Valdés, más conocido por su pseudónimo, Plácido. Su charla se titula Expulsando el demonio, espiritualidad afro-caribeña en la poesía, Plácido. Matienes la palabra. Mucho gusto. Es un gran placer poder estar aquí con ustedes y para dar esta presentación, yo soy profesor Matthew Petway, originalmente de la ciudad de Detroit, Michigan, y es un gran honor poder colaborar con colegas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, a un momento para poder localizar algo, y así empezamos nosotros. La charla que hoy, esta noche que voy a dar, se llama Expulsando el demonio, espiritualidad afro-caribeña en la poesía de Plácido. Y esta charla es una parte de un proyecto mucho más grande del libro, de un libro que se llama Cuban Literature in the Age of Black Insurrection, Manzano Plácido en Afro-Latino Religion, lo siento, hablando en inglés. A la sombra de la revolución haitiana, africanos y sus descendientes organizaron insurrecciones para abolir la esclavitud, derrocar el gobierno e instaurar audazmente una república en la isla de Cuba. El estado colonial retrató las revueltas, como cito, la conspiración proyectada por la gente de color para el exterminio de la población blanca, fin de cita. El gobierno describió a los libertos como seductores de los rebeldes africanos y acusaron a Plácido, el poeta, el principal conspirador, que había ideado poesía para conjurar una conspiración contra su majestad y el imperio español. Plácido fue el más prolífico poeta de Cuba decimonónica, produciendo casi 700 poesías en una década, y de esta manera se volvió el afrodescendiente de mayor fama e influencia en la isla. Plácido mantenía comunicaciones disimuladas e influía en las acciones conspirativas de afrocaribeños que viajaban por la Habana, Kingston y Nueva Orleans. Plácido hizo juramentos de lealtad, conversó con africanos en plantaciones y compuso poesía anti-esclavista. Mi charla examina el canabar en el poema El diablito de Plácido como una subversión del orden simbólico de la iglesia católica y una puesta en escena para revolución anti-esclavista. Mi análisis pone énfasis en el demascarado africano, al que se refería en la Cuba colonial como El pequeño diablo. Reviso las teorías de la autoetnografía y la transculturación literaria de Mary Louise Pratt y Angel Rama, respectivamente, para proponer la idea de literatura transculturada colonial. La mala interpretación del demascarado africano como un pequeño diablo pone en evidencia una pugna interna en el imaginario cubano. ¿Quién es el demonio que hay que expulsar? ¿Acaso es el danzante africano cuyos saltos y movimientos provocadores ofenden la sensibilidad católica? ¿O es el orden establecido que ha sancionado la esclavitud africana en el nombre de Dios? A mi modo de ver, el sujeto canabalesco de Plácido no era entidad maléfica, conocida como el diablo en la cosmovisión judeocristiana, sino que fue un enmascarado africano que personificaría la osadía de ancestros africanos que intentaban vengarse del opresor. El enmascarado afrocubano fue el símbolo principal de la insurgencia y la flecha más mortífera de la aljaba de Plácido, porque transformó la epifanía de un evento para honrar al niño Jesús en un día de venganza ancestral. Quiero tomar un momento para mostrar aquí unos datos biográficos del autor Gabriel de la Concepción Valdés, conocido mejor por el seudónimo Plácido. Plácido nació en 1809 en La Habana, Cuba, a Concepción Vázquez, que fue una mujer española, y Perrer Matoso, un afrodescendiente, que fue un mestizo también. Fue abandonado en un orfanato y fue criado por su abuela negra. Y tenemos que poner énfasis en los cuidados que le dio la abuela negra en La Habana, Cuba, ya que fue eso su primera socialización. Plácido empezó a publicar literatura en 1834, introduciendo ideas emancipatorias con el poema La Sombra de Padilla. Luego llegó a ser el poeta más prolífico en la Cuba decimonónica, publicó más poesías hasta de José María Heredia. Plácido se integró al movimiento anti-esclavista de 1844 y fue uno de sus dirigentes y fue condenado a la muerte por el estado colonial en 1844 como el cabecilla de movimiento para exterminar la población blanca. La literatura colonial transculturada es una proposición teórica para examinar escritos autoetnográficos como textos que están situados en la periferia, pero al mismo tiempo son aceptables dentro de la ciudad letrada. La literatura colonial transculturada adapta simbología hispano-católica y tropos neoclásicos y de romanticismo para hacer visible un sujeto cultural afro-latino, o sea, lo que Stephen Pamé ha designado como, cito, un modo culturalmente específico de producción epistemológica, fin de cita. El gobierno español denunció a tres partidarios de insurrección, agentes británicos, reformistas blancos y mulatos y pardos libres. El estado colonial acusó a los mulatos y pardos de seducir a los africanos sumisos y susceptibles a la maniobra. Y quiero citar veredicto de la sentencia contra los conspiradores pardos y mulatos. Queremos decir mestizos, personas de ascendencia africana y europea, que fueron personas que fueron marcadas racialmente o racializados por su ascendencia africana. Voy a leer entonces de la sentencia, cito, en las fincas, en los caminos y hasta en los mismos bohíos, penetraban los libertos, esparciendo por todas partes sus maléficas ideas. No se ocupaban de otra cosa hacía algún tiempo. La semilla había penetrado en todas direcciones y solo faltaba la señal para dar principio al horrendo sacrificio. La penetración del subconsciente africano con doctrinas revolucionarias fue el crimen más grave del mulato y pardo libre. Esa representación del africano como un sumiso adoctrinado es tan irónica como ahistórica. Desde el principio, las fincas americanas habían utilizado conocimientos africanos para sembrar el algodón en Mississippi de los Estados Unidos, cultivar arroz en Carolina del Sur y forjar metales en el Caribe. Es decir, los conocimientos africanos, no solo la mano de obra, constituyeron uno de los fundamentos epistemológicos para la manufactura de productos de consumo en toda América. Es más, Plácido, el mulato liberto acusado de principal conspirador, había aprovechado saberes religiosos africanos para poner en marcha ese proyecto revolucionario que fue cegado en flor. En esta charla, quiero proponer que Plácido convirtió al africano enmascarado, que había sido objeto de risas, burlas y tonterías en un agente provocador que conspiraba contra el poder establecido. El gobierno español nombró al abolicionista David Turnbull y a Luis Guigol, un inglés y haitiano respectivamente, como los que habían reclutado esa junta con ilusorias promesas de libertad. Principal entre los reclutas fue Plácido, el poeta. Según el régimen español, Plácido fue de mal en peor, de prosélito en reclutador, de discípulo en cabecilla de un movimiento genocida que asumía por objetivo el exterminio de la población blanca de la isla. Su poética se basaba en conocimientos religiosos afrocubanos para invocar espíritus africanos e inculcar ideas insurgentes. Abacuá es una sociedad de iniciación exclusivamente masculina con orígenes en la región de Viejo Calabar de Nigeria y Camerún. Los africanos fundaron la primera potencia fuera de la Habana en el pueblo de regla en 1836 y aunque no se sabe la fecha de publicación del poema El Diablito de Plácido, se supone que fue impreso así el año 1840, de modo que tiene parentesco con la fundación de la primera potencia de Abacuá. El plazo fue ejecutado, fue pasado por las armas en el año 1844 y se fundó la primera potencia de Abacuá en 1836, de modo que fue más contemporáneo a la fundación de Abacuá en Cuba. Además, debemos tener en cuenta que Cabildo Carabarí, de donde viene lo Abacuá, este Cabildo ya existía desde 1816 en Matanzas, Cuba. Vamos a continuar. Quiero hablar un poco más de esa sociedad de iniciación para hombres, y era específicamente para hombres negros, eso es muy importante, hombres de tés de color caoba, de color carbón. No era para afrodescendientes de tés clara, los mulatos, queremos decirlo así. Aquí tenemos a la derecha una imagen de Ireme, del enmascarado africano al cual me refiero en esta presentación, esta charla. Presten atención que tiene algo en la mano, bueno, dos cosas en la mano, y que está mirando hacia una ventana en La Habana, y que vemos allí la esclavizadora, la dama de la casa, la esclavizadora, para ponerlo en términos francos, con su bebé y una mujer africana o afrodescendiente tras ella, que debe de ser la mujer esclavizada. Y los dos están mirando a Lady May, ¿no? Y lo están interpretando a su manera. Esta presentación, mi charla va a ayudarnos a entender tal vez lo que verían esas mujeres, ¿no? Abacoa es una sociedad de iniciación exclusivamente masculina con orígenes en la región de Viejo Calabar de Nigeria y Camerún. A mí me gusta usar los mapas para poder ubicarnos. Calabar se ve aquí en Nigeria, pero está muy cerca de la frontera con Camerún. Y de allí, esta fraternidad religiosa de hombres, Efik y Ejakham, existía antes de llegar a Cuba. Entonces, y ahí todavía sigue existiendo. Se fundó la primera potencia de Abacoa en 1836, en regla fuera de La Habana, Cuba. El enmascarado africano de esa sociedad se llama Ireme, y entonces es un mensajero de espíritus de la ultratumba. La retórica de plazo consistió en tres ejes. Un momentico aquí. La retórica de plazo consistió en tres ejes. La profecía, que pronosticaba la emancipación de los negros, en poemas como La profecía de Cuba a España. El cabildo africano como principio rector de movimiento y juramentos de lealtad para consolidar fidelidad a la causa. En sus poemas, El juramento, y también juró en el poema La profecía de Cuba a España. El diablito, una fábula en versos, representa el día de los reyes desde dos puntos de vista contradictorios. Para algunos espectadores blancos, el carnaval es borrachera, pero para los afrodescendientes es una llamada a la acción transmitida desde el más allá. El enmascarado africano baila frente a su cabildo, de modo que sus gestos, movimientos, saltos y provocaciones al público representan la voluntad de la hermandad religiosa a la cual pertenece. Voy a citarle poema. Quiero hacer eso por lo menos dos veces. Por eso nos va a servir a entender mejor el texto. Cito de Plácido, cito. Desde allí varios curiosos, cada cual por su cuadrillo, miraba los transluentes que asomaban al camino. Pero como cada uno tuviese los ojos fijos y por prismas diferentes eran los objetos vistos. Ninguno por todos era mirado en igual sentido, y así la desigualdad era el verdadero tipo. Burlabanse a la vez todos del caminante sencillo, porque entre muchos es fácil burlar a un solo individuo. Y aquí tengo ciertas palabras, no en letra cursiva, pero con énfasis en letra negría, para poner énfasis en la noción de que cada uno es un curioso en el carnaval, que ha llegado con sus propios propósitos, tal vez para emborracharse, para buscar personas del mismo sexo, de sexo opuesto, lo que sea. Y cada uno está leyendo el texto, ¿no? El íreme, desde su propio punto de vista, Plazo ha introducido o introdujo el prisma como una herramienta retórica para llamar atención a la mala interpretación de cultura afrodescendiente en Cuba. Plazo incorpora el prisma como metáfora para simbolizar las múltiples interpretaciones del enmascarado africano que baila el 6 de enero. De la misma manera que los varios curiosos, cito, fin de cita, del poema, el espectador católico distorsiona el sujeto de carnaval, interpretándolo como el diablo, un ser maléfico, según la doctrina católica. Don Fernando Ortiz explica que los católicos blancos pensaban que los, que cito, los disfraces abigarrados, saltos, cabrioles y cuernos de los enmascarados africanos representaban el diablo de la procesión del Corpus Christi en Cuba. Esa distorsión se nota en algunas descripciones contemporáneas. Ramón Mesa interpretó el Día de Reyes desde un prisma muy distinto al prisma de Plácido. Voy a citar de Ramón Mesa, pero no lo tengo aquí en las diapositivas. Cito. En el centro del corro bailaban dos o tres parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos, volteos y pasos, a compás de agitado ritmo de los tambores. La agitación y la alegría rayaban el frenesí. A las doce del día, la diversión llegaba a su apogeo. En las calles de Mercaderes, Obispo y O'Reilly, era una procesión no interrumpida de diablitos. Los marineros de todas las naciones que bajaban en grupo para presenciar medio, azorados, aquella exótica fiesta. El prisma que manejó Ramón Mesa para descifrar el enmascarado africano pretende homogenizar a todos los danzantes de distintos cabildos, convirtiéndolos en pequeños diablos, cuyas prácticas merecen ser condenadas. El retrato del enmascarado por Ramón Mesa lo muestra como un supersticioso que, como había dicho el padre Félix Varela, amenazaba la autoridad divina. Desde el exilio en Estados Unidos, Valera escribió, cito, en los pueblos en que se haya establecida la única y verdadera religión, que es la católica, como su divino origen exige precisamente un modo divino de operar, y éste no puede hallarse en las vicisitudes, limitación y caprichos del entendimiento humano. Es esencial el principio de la autoridad, fin de cita. Pero era Mesa el verdadero caprichoso, no el enmascarado afrocubano. En el retrato de Ramón Mesa no hay ninguna referencia a los pormenores de vestuario, danza o percusión. Como dice la estudiosa Mary Louise Pratt, el sujeto colonizado se describe como un ser suspendido en el presente, carente de historia y sin destino. Daniel Walker ha comentado que los enmascarados de Día de los Reyes fueron nombrados diablitos, sin ton ni son, de modo que el pequeño diablo de Canabal podría referirse a cualquier enmascarado africano. A diferencia de otros poemas sobre la espiritualidad afrocaribeña, el enmascarado africano en el diablito no se esconde tras la máscara católica. Más bien, la sociedad abacua y su danzante transculturaron el 6 de enero de una celebración del niño Jesús en un día para la venganza ancestral, como revelan las últimas estrofas del poema. Entonces quiero poner en evidencia de que en otros poemas como a la Virgen de Rosario, Plasio usó la simbología católica, los íconos del catolicismo, los santos y los caminos a la Virgen María como una especie de subterfugio, como camuflaje cultural, porque la Virgen de Rosario sí, ha sido transculturada con la hija de Shangó, Dada. Entonces, y el poema, el soneto que escribió a la Virgen de Rosario, él menciona los cofrades de un cabildo. Entonces, Plasio usó en varios poemas eufemismos o símbolos católicos para ocultar los significados afrocubanos o afrocaribeños. Pero en el caso del poema Diablito, vemos la transculturación más bien en la importancia del 6 de enero, porque ha cambiado la importancia del 6 de enero, convirtiéndolo más bien en un evento africano. Voy a compartir con ustedes cuáles son las últimas estrofas del poema. Más, como hay en todas cosas, accidentes imprevistos, sucedió ser aquel día el 6 de enero, está dicho, y un inesperado objeto a ponerle la ley vino. Y un inesperado objeto a ponerle la ley vino. Era un diablito bailando al frente de su cabildo. Como a la vez cien colores brillaban en su vestido, mirado en todos los cuadros, era el personaje mismo. Uno de los observantes, más que todo reflexivo, vea de ahí lo que es el mundo, a sus compañeros dijo. Siempre es el mismo sujeto, el que hace a todos partidos, el baila todos los años y es siempre el mismo diablito. Quiero llamar atención a ciertas cosas aquí. Vemos el 6 de enero, que está hablando específicamente de Epifanía, del Día de los Reyes. Que vemos aquí también que hay dos referencias al diablito, que fue un término general para los enmascarados africanos. Una mala interpretación de una realidad desconocida. Pero Classo pone con intención, creo yo, quiero arguir la palabra cabildo para aclarar que ese enmascarado no está solo, que es representante de una comunidad. Y tenemos que recordar que los cabildos, a diferencia de las cofradías, no tenían una asociación íntima con la Iglesia Católica. A pesar del hecho de que el obispo de La Habana morió de Santa Cruz, había ido a los cabildos para corregir sus errores, digo yo eso, entre comillas. Él había, al final del siglo XVIII, llegó con imágenes de la Virgen María y exigió que los africanos usaran esas imágenes. Porque hasta la llegada del obispo de La Habana, los africanos solían usar sus propias imágenes. No escondían tanto la identidad de los espíritus divinos, impungus o orishas. También, entonces, podemos marcar este momento, y lo hago en el libro, como uno de los primeros momentos de transculturación, por lo menos en las procesiones de 6 de enero. El uso también, el énfasis que pone plazo en los colores de vestido es importante. Todos los cuadros, para referirse a los cuadros de vestido o de traje abacuá, sin usar la palabra abacuá. Llamarlo un personaje, también que le da toque literario, como si se podría interpretarlo de miles de maneras, usando diferentes prismas. La palabra observante llama atención al hecho de que cada espectador es un lector de texto, y el texto no es un texto escrito, es el danzante mismo, es el enmascarado. A plazo usa, además, también el paréntesis, mucho, está dicho, cuando está hablando de 6 de enero, y ahora a sus compañeros. Eso es como algo, como si fueran chismes. Todo el mundo está hablando del enmascarado africano sin entenderlo. Y luego, usando la palabra diablito por la segunda vez, enfatiza la identidad de quién es. A ponerles la ley vino. El antropólogo David Brown explica que los enmascarados de abacuá eran conocidos como iremes. Según un adepto de abacuá, eran, cito, mensajeros del espíritu, espíritu manifestado, materializado, representado, fin de cita. Estos embajadores de la ultratumba personificaban espíritus ancestrales y personajes mitológicos, cito, fin de cita. Ireme iba frente a las procesiones de su cabildo e hizo purificaciones para alejar la cosa mala que poblaba el mundo natural. En la poesía de Plácido, la figura de un alma y el poema Fantasmas, Duendes y Brujas, se evidencia una creencia en malignas presencias espirituales o cosa mala que pueblan la colonia plantacionista. Y eso es muy importante porque hay que hacer una limpieza de la colonia porque no solamente allí habitan los ancestros de los taínos y arahuacos, pero también mala influencia por la esclavitud, ¿no? El disfraz felino del enmascarado ireme era típicamente colorido, con mucha textura y hecho de diversos materiales para parecerse al leopardo. El leopardo africano es símbolo por excelencia de la masculinidad abacuá, una sociedad cuyos fundamentos epistemológicos se basan en Nigeria y Camerún. El sujeto canabalesco de Plácido se agacha y se esconde y sigue a varios curiosos sigilosamente, haciendo movimientos fieros y arrastrándose por el suelo para provocar a los ignorantes. Pero como insiste el poeta, ireme había venido, cito, a ponerles la ley, fin de cita. En esta fábula en versos, la epifanía se transforma en una conmemoración de la espiritualidad afrocaribeña, descentrando el niño Jesús. De hecho, no se menciona a Jesucristo en absoluto. El enmascarado que baila se convierte en el punto focal del acto público. Por lo tanto, el poema deconstruye el propósito oficial de la celebración, transculturando el carnaval para cumplir con los objetivos del enmascarado, expulsar al demonio. Aunque el enmascarado africano es un caminante sencillo en las palabras de Plácido, su danza no es un acto de voluntad propia, ya que representa a los mensajeros espirituales, para usar el lenguaje del adepto de Abacuá, de los antepasados desaparecidos, que hace mucho tiempo y emana en un espacio social colectivo. Gracias. Gracias, Marta. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí. Les habla la doctora María Elba Torres. Esta vez voy a fungir. Voy a fungir como... Ah, muy bien. Ahora te vemos. Me ves que bueno. Como moderadora, para darle paso a los compañeros que nos acompañan esta tarde, muchas gracias, Matt. Voy a hacer un comentario muy breve, ¿verdad? Partiendo de lo que estás diciendo, y sobre todo en este conocimiento sobre Plácido. ¿Cuán importante es ese siglo XIX, verdad? Y tan importante porque justamente... ¿Verdad? ¿Cómo dices? Sin duda alguna. Sin duda alguna, ¿verdad? Es la fundación de las naciones, son las luchas emancipadoras. Y todo eso, y entonces la construcción de la magia de todos estos seres que vienen forzados de África, estos seres que tienen que hacer un mundo más que africano, neoafricano, ¿verdad? Porque las condiciones son completamente nuevas y en el caso de Plácido me encanta mucho porque aparte de ser un héroe nacional, también es un mártir nacional. Sí. Así que cumple con toda esa dicotomía. Por otro lado, es completamente autodidacta, como se dice, muy penal, como tú bien señalas en tu libro. Es una figura que viene de abajo con una circunstancia. Por otro lado, es como se asemeja un poco con el siglo XIX puertorriqueño. Son figuras con oficio, no son personas que vienen letradas, ¿verdad? No es así o la letrada, sino son figuras con oficio, que son talabarteros, son albañiles, son trabajadores post-esclavitud en algunos casos, y son los fundadores muchas veces de la nación. Yo quisiera que los compañeros que tenemos aquí, a Mayra y al doctor Félix, nos hablaran un poco justamente de ese diablo o de esos diablitos, que es un término, ¿verdad? Que hay que ponerlo en signo de interrogación y que aparece en todas, casi todas las naciones latinoamericanas y antillanas. Lo tenemos en casi todos, en Cuba, digo, en México, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico. ¿Cómo dentro de esa experiencia cubana lo podemos contextualizar? Y yo comenzaría con la doctora Mayra Santos, que nos dé unas palabras respecto, si es tan amable. Buenas noches. Buenas noches. Marquero, es un trabajo fascinante, lo he estado leyendo en su desenvolvimiento, cómo tú has ido trabajando esta investigación, que a mí me parece una investigación muy importante, porque puede ser seminal para entender, me parece a mí, una cosmovisión afro, que es afrodiaspórica, ¿no? En toda, todo este espacio. Yo lo único que quería era, si me permiten muy brevemente, te quiero hacer una pregunta, pero antes que eso, quería invitar, por favor, a Mayrin Figueroa, que es nuestra estudiante de internado, a que pase unas... Adelante. Mayrin. Buenas noches, Mayrin. Sí, aquí está. Mira, próxima, próxima, próxima imagen. Nosotros preparamos esto para ti. Desde el programa de afrodescendencia y racialización. Y la respuesta que queremos hacer con nuestra interna, es que hemos encontrado, hemos encontrado, Mayrin Figueroa es una estudiante interna del programa, del proyecto de afrodescendencia, de diversificación académica en afrodescendencia y racialización de la Universidad de Puerto Rico, que tenemos una beca de la Mellon Foundation, para hacer, desarrollar cursos en diversificación académica en afrodescendencia en la universidad. Y Mayrin y yo estuvimos mirando estas imágenes, este es el diablo cojuelo, la primera, que aparece mucho en los carnavales de la República Dominicana, justo al lado. Está también el vejigante de Bani, mira también esa fractalidad en el papel y en los cuernos, ¿verdad? Cómo se trabaja esa figura. Y acá está la figura de los vejigantes de Loíza en Puerto Rico. Próxima filmina. Aquí tenemos más vejigantes y también hemos encontrado la figura del diablo en Guerrero, México. Y aquí también en Venezuela. Próxima filmina. Esta es el diablo y la danza del diablo cojuelo en México, en la costa chica de Guerrero. Entonces, fíjate lo mucho que se parece a las figuras del IREME, cómo se sigue viendo, ¿verdad? Esa figura, cómo sigue ocurriendo desde diversos prismas. Y eso era lo que yo quería solamente preguntarte, ¿verdad? Cómo esa idea del IREME, del IREME, como una figura que habla, ¿verdad? Que establece la materialidad del espíritu mismo. La materialidad de lo que muchos también piensan como el H, ¿verdad? La energía que hace que todas las cosas sean. Cómo esa materialidad es consistente y a la misma vez, a lo que yo me refiero es a lo uno y a lo múltiple. Es decir, cómo estas visiones del IREME, cómo estas visiones, estos son en carnavales todos, ¿verdad? Supuestamente católicos que de repente cambian, le dan la vuelta al protagonismo religioso colonial y insertan una nueva figura que cambia todo el panorama, ¿verdad? Y yo te quería preguntar, ¿cómo es posible, o si nosotros podemos mirar esta figura que está en Cuba, que está en Venezuela, que está en Panamá, que está en México, que está en la República Dominicana, que está en Puerto Rico, como una constante que es a la vez una y múltiple. Es decir, que cada vez aparece en un diferente prisma, pero que cumple la misma función, que es la función de establecer justicia o llamar la atención frente a una injusticia y una invisibilización de una cosmovisión que no es totalitaria, sino que asume la multiplicidad como manera de ver la vida, ¿verdad? Esos prismas, esos prismas que son la multiplicación de la energía en crear naturaleza, que es toda distinta, pero a la misma vez es igual, tiene de un mismo lugar. Esa pregunta te la quería hacer con referente a esa idea del prisma y de lo multicolor. Y te la pregunto por una sola cosa, y es que Plácido era mulato claro, hijo de una bailarina española y de un barbero afrodescendiente, y sin embargo entra en la sociedad abacua, que era para hombres bien oscuros. Y no será que también Plácido está hablando de esta afrodescendencia múltiple, de esta afrodescendencia con la que él se define, aunque su color de piel y su birracialidad lo puede sacar, ¿verdad? Él puede tratar de pasar, pero él decide meterse. Así que no sé si pude decir en pocas palabras la cuestión, pero básicamente lo que quiero es que hables del prisma como una propuesta del colorismo que a la misma vez es afrodescendiente, de esa voz que puede hablar desde la esquina, pero de todo el mundo, ¿verdad? Y de esa búsqueda de la justicia, que es a la misma vez una y múltiple. Puedo hablar de prisma desde el punto de vista de la literatura de Plácido, y con respecto al íreme, bueno, el mascarado africano como una figura. Gracias por esta lindísima presentación y por haber introducido también otras figuras a que yo personalmente desconozco, menos el vejigante. El vejigante conozco porque conozco un poco más Puerto Rico que los otros países. De todos modos, en el caso de Plácido, sí, fue el hijo, como has dicho bien, fue afrodescendiente, pero lo que se llama un mulato claro, al parecer blanco, eso es el lenguaje que se usaba al nacer. Y yo creo que esta cuestión de prisma en el caso de Plácido le permite a Plácido explorar temas peligrosos para él. Hablar de carnaval en sí no habría sido peligroso porque en La Habana se me permitía el 6 de enero una procesión, una procesión al año, es lo que dicen los historiadores. En Matanzas, sin embargo, los cabidos allí, en particular los que eran adeptos o correligionarios, quiero decir como adorando, si lo puedo decir así, a la Virgen de Rosario o Dada, podían hacer más procesiones religiosas. Entonces, ellos podían hacerlo, pero solo podían hacer esas procesiones religiosas de Matanzas con el permiso y la presencia del sacerdote. Entonces, Matanza para Plácido fue un espacio más libre donde la población afrodescendiente, muchos de ellos mulatos, algunos también dueños de esclavos o cautivos africanos, tenían más libertad para moverse. El prisma entonces le permite a Plácido hablar de criticar a la sociedad cubana por su ignorancia frente a lo africano. Y al mismo tiempo insistir que lo africano está allí, que está bajo una superficie hispano-católica en toda la isla. Y hasta que había estado allí desde el siglo XVI, porque tenemos en Oriente Cuba, desde el principio del siglo XVI, tenemos una presencia, y también en Puerto Rico, también en México, una presencia africana. Entonces, en México, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Cuba, antes de que existiera Jamestown de 1620, o 1607, de la fundación de Jamestown, antes del año 1619, de la llegada de los primeros africanos a Virginia, porque ya se habían llevado o traído, más bien, africanos a lo que hoy es Norteamérica. Ya había africanos en Cuba, en Puerto Rico, en la República Dominicana y México. Lo que quiero decir entonces es que el prisma funciona para Plácido como una figura retórica, una herramienta, mejor dicho, para llamar atención a los diferentes puntos de vista, criticar el punto de vista católico sin ofender al sacerdote, porque despendía del sacerdote para poder participar en esas procesiones en Matanzas, las procesiones más allá del 6 de enero. No sabemos realmente si Plácido formó parte de la sociedad abacua. Yo quería saber esto. Lo que sabemos y lo que él dice cuando, en sus últimos momentos, en una de las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión Militar, fue que, mira, yo, cuando él estaba negando su involucramiento en el movimiento de 1844, o la escalera, él dijo, mira, yo no entendía lo que decía Domingo del Monte, que él mismo estaba conspirando con los blancos, y yo, yo me fui para Matanzas para ver las máscaras. Eso lo dice Plácido. Entonces, en ese momento está confirmando que tenía conocimiento cultural para escribir sobre abacua. Una fuente, voy a terminar con eso, una fuente cubana, un estudioso dice que Plácido fue miembro de una sociedad secreta en remedios, pero no muestra sus fuentes. De modo que no he podido confirmar su aseveración. Entonces, yo creo que yo voy a dejarlo ahí para dejar más tiempo. Gracias, Mayra. Vamos a continuar con lo que estamos hablando del diablito y vamos a pedirle al doctor Félix Joaquín que entre y nos diga algo, ¿verdad? Después de la lectura del poema y de tu gran libro y tu gran aportación, a ver si quiere adentrarse un poco al doctor Félix Joaquín Rivera, si es tan amable. Sí, buenas noches, Matt. Felicidades por ese trabajo tan monumental y tan extenso. Yo lo llamo una indagación detectivesca porque realmente no te contentas con la mera superficie y continúa buscando y conectando. Y en aras de esa conexión, me fijo en el término que acuñas de literatura transculturada colonial. Ok, muy bien. Y lo relaciono con la apreciación y la validación que se tiene hoy en día de estos documentos etnográficos que anteriormente eran puestos en un margen porque no se catalogaban como dignos de ser literarios. Entonces, esa es la primera parte. Y esto me lleva a pensar en tu propia investigación como que ya forma parte de la ciudad letrada, como señala en el drama, ¿verdad? Que ya forma la parte letrada, pero ¿no será tu escritura también parte de una estrategia de liberación? Es decir, ¿cómo se conectan estos modelos antillanos que tenemos de darle concreción a una utopía? Es decir, no una utopía, a una sociedad igualitaria. ¿Cómo se conecta tu propio trabajo con la misma formulación de esa estrategia de Plácido? Es decir, ¿cómo también tu investigación, tu libro, forma parte de esa estrategia discursiva de liberación, especialmente cuando estamos en un decenio que celebra la afrodescendencia? Ok, ok, muy bien. Tienes la palabra, doctor. Bueno, voy a tratar de contestar la pregunta, doctor. Lo que sucede, pues, yo creo que puedo decir algo primero sobre literatura transculturada colonial. Voy a mencionar esto y luego trato de contestar tu pregunta. Con respecto a eso, lo que yo quise hacer era, buscaba una manera para entender textos que a primera vista me daba la impresión de ser católicos o simplemente folclor o simplemente el uso de eufemismos culturales. Plazo tiene este poema, Fantasmas, Duendes y Brujas. Y lo curioso es que, déjame ver, ¿quién escribió a Renava Reinas? Escribió Antes que Anochesca. En Antes que Anochesca, él habla de su abuela y dice que su abuela también hablaba siempre de Fantasmas, Duendes y Brujas. Se lo dice casi igual a Plácido. No sabemos, tal vez sabía quién era, pero su abuela era blanca. Su abuela no era mulata ni negra ni nada de eso. Entonces, lo que estaba buscando era una manera para entender esos textos que se quedan al margen, que en su día los críticos decían que Plazo no sabía escribir literatura, que escribía mala literatura y que era adulador, que escribía solamente poesías para reconocer el cumpleaños de alguien o conmemorar la boda de alguien, porque era pobre y vivía de su poesía. Sabemos que es difícil vivir de arte, pero lo que noté con estos poemas era que sí, que aparecen los santos, aparece la Virgen María, aparecen referencias a duendes y fantasmas, pero esas referencias y esas referencias sitúan los textos en la periferia. Todavía son aceptables, pero se quedan en la periferia. Pero al mismo tiempo, son textos que se prestan a dobles lecturas y la lectura depende de la competencia cultural del lector o de lectora. Y más allá de esto, son textos que están cargados de valor epistemológico para ciertos lectores. Entonces, cuando Pláceo dice que Diablito ha venido para ponerles la ley, algunos, especialmente los que están en los cabildos, no tienen que saber ni leer y escribir español para entender eso. Además, es una fábula en versos. Uno puede, una sociedad que era principalmente oral, donde la competencia oral era tan importante, tal vez más importante que saber escribir, podía memorizar esto. Entonces, eso es lo que yo quería decir con esto, que debajo de la superficie hispano-católica tenemos unas figuras africanas que se prestan a diversas lecturas. Bueno, en mi caso, cuando yo era estudiante de español, pues yo soy anglo-hablante, como saben ustedes, soy afroamericano, nací en Detroit. La única figura afro-latinoamericana que parecía en los libros era Nicolás Guillén. Me da pena decirlo. A mí me gusta Nicolás Guillén, pero es la única figura. No parecía ni Plácido, ni Manzano. Ninguno de los escritores negros que Ramón, creo que Ramón Perea, sobre quién él mismo ha escrito, tampoco parecía Juana Pastor. Juana Pastor, una mujer afrodescendiente. Yo ahora enseño las décimas que ella produjo porque es realmente la primera persona, el primer afrodescendiente en publicar literatura de tema cubano en la isla. Ella está cuestionando el discurso de género en la Biblia. Entonces, lo que trato de hacer con el libro es llamar la atención al siglo XIX, no solamente como un momento en el cual los negros o los mulatos, en particular los mulatos, se veían obligados a asimilarse a la cultura dominante, pero más bien como un momento en el cual el afrodescendiente, voy a decirlo así, se ve realmente en los intersticios que ya el español es su idioma, él ha nacido en Cuba, ha nacido en Puerto Rico, ha nacido en Venezuela, el español ya es su idioma nativo. Los padres de Manzano nacieron también, Juan Francisco Manzano nacieron en, habían nacido, nacieron en Cuba. El padre de Plazo nació en Cuba, entonces el español ya es su idioma, pues por ser autodidacta, aprendieron a leer y escribir los dos, aunque Plazo sí tuvo, sabemos por lo menos tuvo una maestra afrodescendiente, una parda, entonces tenemos que reconocerla, aunque no tenemos su nombre, no creo. Entonces lo que yo quería hacer era invitar a los lectores y lectoras a examinar el siglo XIX como un momento en el cual los afro-latinoamericanos, tanto caribeños como sudamericanos, centroamericanos, están pensando su identidad, no de una manera, no para abandonar lo africano por completo, especialmente al principio del siglo XIX, pero incorporarlo en otra forma y tal vez cambiar la morfología de esas prácticas sin rechazarlas por completo. En otras palabras, África es un terreno epistemológico, sigue siendo un terreno epistemológico hasta para los letrados en el siglo XIX en Cuba. Gracias. Me parece fascinante lo que acabas de decir, Matt. Es increíble, ¿verdad? Porque acabas de señalar lo de la lengua, porque claramente sus padres, como tú dices, ya estaban hablando español, entonces de igual forma plácido, entonces como los artefactos, como estos objetos visuales, le van a dar ese sostén para esa identidad cultural afro que a lo mejor dentro de la lengua se puede ir diluyendo, pero a través de los colores, la figura, la tridimensionalidad del diablo hace que se mantenga esta línea con el continente africano. Pero me gustaría que me explicaras, especialmente a mí y a lo que nos acompaña, que tú llamas, dentro de lo que acabas de decir, la transculturada colonial. Ese es el término que tú usas, ¿verdad? Porque se acostumbra, transculturación, que es ese movimiento. Pero tú hiciste un neologismo. Tú hablas de transculturada. Explícame al respecto. Explícanos a nosotros. Yo hablo de literatura colonial transculturada. En español así se dice, transcultural y colonial literature, en inglés. Entonces, parto, naturalmente parto, de la teoría de Fernando Ortiz, que dice que los choques, los intercambios entre los africanos, indígenas y europeos, formaron un tercer espacio, un otro terreno cultural en el cual la función del objeto cultural cambia según las necesidades del grupo. Fernando Ortiz usa el tabaco como su ejemplo por excelencia y explica que el tabaco que había sido para los arawakos y taínos un objeto de uso sagrado para poder comunicarse con el otro mundo, ¿no? Porque el tabaco, sabemos que el tabaco es fuerte, el tabaco te puede volver un poco borracho, ¿no? No sé si te puedo o vete ebrio, ¿no? Emborracharte. Que era una manera para comunicarse con el otro mundo. Los europeos luego lo convierten en un producto de consumo. Entonces, ese es el ejemplo que él da en el libro diciendo básicamente que que esos cambios en Cuba y obviamente eso se convirtió en la metáfora para América Latina, ¿no? Que esos cambios eran que no había macha atrás con esas transcuturaciones. Tal vez sería un poco debatible eso de que no había macha atrás, pero es decir, reconoce los cambios. Yo estoy de acuerdo con esto y lo que hago es que uso también el trabajo de la profesora Mary Louise Pratt de autoetnografía cuando ella dice que los colonizados usan el lenguaje de grupo dominante, en este caso el español escrito para poder formarse parte o entrar en la ciudad letrada, ella no usa el lenguaje de ciudad letrada, pero bueno, yo lo voy a usar para entrar en la ciudad letrada y comunicarse, pero cuando lo hacen tienen dos lectores en mente, tanto el grupo dominante como sus propios lectores, lectores de su propio grupo y que la autoetnografía les permite describir a su cultura a su manera y usando las herramientas de grupo dominante, lo cual hizo Plácido, hablando de 6 de enero o Manzano cuando habla de los santos en su obra está usando el lenguaje de grupo dominante. La diferencia, yo he hecho una contribución o he intentado por lo menos hacer una contribución insistiendo de que a diferencia de lo que dice Pratt, Pratt muestra un ejemplo de andinos, de escritores andinos que colocaron a los quechuas dentro del mundo cristiano reescribiendo Adán y Eva, el relato de Adán y Eva, pero lo que yo insisto es en vez de Manzano y Plazo mucho más más allá de colocarse dentro del mundo católico, sí, eso lo hicieron, pero se colocan más bien dentro del mundo católico usando una epistemología africana, una cosmogonía africana y eso es lo que cambia la cosa. El texto en la superficie parece ser eufemístico, folclore o catolicismo porque Manzano nunca usa la palabra orisha, no, Plazo nunca usa la palabra abacua. Además, Plazo usa término de mala interpretación, usa término incorrecto para referirse al sujeto, para llamar la atención de los lectores. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, que esos procesos de transculturación no ocurrieron solamente en los cabildos o en comunidades de cimarrones palenques, pero también en la literatura, no en todos los textos, pero en algunos textos se puede verificar esto. Creo que Mayra tiene una pregunta. Así es, Mayra tiene una pregunta. Perdón, es que mientras te estaba escuchando y quisiera poner además de esta idea de lo transcultural, ¿verdad? Hay un pensador caribeño muy importante, Eduard Lissan, que habla de the right of opacity, no como en las estéticas caribeñas hay muchas veces una práctica de la opacidad, es decir, de que no todo esté claro, no todo esté definido. Eso yo siento que es por dos razones. Primero, no olvidemos que Plácido era miembro de una sociedad secreta. El secreto, el abo, el secreto es y establece una manera cognoscitiva diferente, es decir, la manera en que nosotros hemos sido enseñados que el conocimiento opera es a través de las clasificaciones, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y además de la definición ad nauseum de la cosa, perdón, es decir, que la cosa está definida, cabe en este cuadrito y ahí queda, pero la estética caribeña, sobre todo afro-caribeña, insiste en que la información, el conocimiento es relacional, es decir, es desde el prisma, por eso vuelvo a hablar del prisma, desde tu punto de vista, no desde dos lectores, sino desde múltiples lectores, porque acordémonos que todas las culturas afro que llegaron a Latinoamérica y el Caribe, a Villala y a nuestras islas, eran distintas culturas africanas, o sea, no todo, como dice mi abuela, no todo lo negro es morcillo, es decir, que habían abacuajas, habían yorubajas, habían hico, habían chui, bambara, también habían gelofes, había montones de gente, y esta memoria ancestral que se presenta para reclamar justicia, también tiene que ser prismático, dejar que otra gente lo vea, esa es una de las cosas que quería decir y segundo, que el secreto es como los riddles de Confucio, ¿verdad?, como esas contradicciones, es parte del proceso de interpretación, no es la interpretación cartesiana, es la interpretación afro, ¿no?, de lo PLE, de todos los sistemas de diversidad, la pluriversalidad, exacto, que es pluriversal, eso es una cosa que quería decir que me parece muy importante en lo que tú estás diciendo, y lo otro que me parece muy, muy importante es, yo no estoy muy, yo creo que a mí me gusta mucho, vamos a ponerlo así, me gusta mucho lo que están proponiéndolo a Chile en Bembe, a Chile en Bembe y Walter Miñolo y Catherine Walsh, acerca del pensamiento decolonial, yo creo que las culturas híbridas y los pensamientos de Fernando Ortiz llegan hasta la síntesis, que es transcultural, etcétera, etcétera, como aquí hay una tesis, aquí hay una hipótesis, la síntesis, pero esa síntesis en el Caribe y en América Latina y nuestras Américas afro, incluyendo el sur de Estados Unidos y el norte, no se dan, porque se sigue moviendo la cosa, sigue cambiando como el jazz, entonces a mí me parece que el diablito es jazz, es, es, esa estética del jazz, de, de, de la improvisación del movimiento que hace que tu lectura cambie, cambia según el momento, según el momento, por eso me gusta mucho lo que dice María Elba, que el objeto en sí habla, está la palabra diciendo una cosa que es fija, pero entonces está el diablito moviéndose y tu idea de cuando tuviste un diablito moviéndose o un vejigante o cualquiera de estos otros que te está diciendo a ti una cosa que es única y repetible aunque viene del mismo lugar. Eso es lo que me llama mucho la atención de tu propuesta de lectura prismática, de lectura fractal y yo creo que es maravillosa esa contribución como una herramienta epistemológica para nosotros que leemos literatura caribeña, afro-latinoamericana, desde otro lugar. Y lo podemos usar más en el siglo XIX para encontrar diferentes cosas. No sabemos realmente lo que vamos a encontrar. Exacto. No sabemos realmente por la lectura, pero esto me gusta y además Plasso usa el término objeto, llamando al diablito, mal denominado diablito, objeto, que ese negro estaba pensando, imagínense. Que teorizaba en el momento de crear el texto. exacto. Exacto. Y personaje, o sea, él sabía que esto era una representación, era un personaje, era una persona. Hay muchas capas. Y otra cosa que quería hablar cuando estaban diciendo, y aquí ya me callo, pero es que me parece que lo que tú estás planteando puede funcionar para pensar otra crítica literaria, desde otro lugar. y esa otra crítica literaria, te voy a citar más, de esta otra, de esta lectura prismática, ¿verdad? Y además bien puesta en un momento histórico, me parece que también estos textos son las primeras autorrepresentaciones, o sea, donde la categoría se está representando, en vez de ser definida, se está autodefiniendo, de dos maneras, una diciendo, mira, yo puedo, escribo poesía porque yo te puedo mostrar a ti que aunque tú no me dejas estudiar, aunque yo soy pobre, aunque yo estoy en los márgenes de la sociedad, yo soy tan diestro en tu lenguaje como cualquiera. Yo creo que mucha de la literatura, de la literatura del siglo XIX, lo que muestra es eso, yo soy tan diestro en la forma como tú, o sea, que eso mismo ya es un reclamo de justicia. Y lo segundo es que siempre va acompañado de una referencia a un objeto opaco, que tú tienes que saber leer para saber, los que entienden, entienden. Y me parece que eso es parte del planteamiento epistemológico del siglo XIX que se da ahí. ¿No? Ya. Vamos a ver qué nos dice Félix, el doctor Félix. Joaquín. Bueno, gracias. Bueno, me han estipulado mucho los comentarios de ustedes tres en cuanto, iniciado por el objeto que habla, y no debemos de olvidar que ese objeto que habla se dispara hacia la trascendencia, porque está imbuido de espíritus, de duendes justamente, y entonces la estrategia africana o neo o afrodescendiente es vincular esa trascendencia en el más acá, como como preconizan las mismas prácticas mágico-religiosas africanas. Las prácticas mágico-religiosas africanas lo que insisten es, sí, sabemos que existe un más allá, de hecho, y lo traemos acá porque al nosotros traer, invocar, conjurar, nosotros lo que estamos pendientes es del más acá, nuestra religiosidad mágica es del más acá, no es del más allá. Entonces, esa trascendencia sirve de estrategia política en América, porque en América, por ejemplo, el orishashank, se enfatiza, se enfatiza su aspecto guerrero, pero en África no solamente, achangón es únicamente un dios guerrero, implica otras cosas, pero cuando uno está tan fastidiado, tan oprimido, tiene que buscar, que tú lo dices mucho en tu libro, tiene que buscar una retribución, una liberación. Entonces, invoco a los espíritus, porque los espíritus, claro que los podemos objetivar, claro que nos posesionamos de ellos y podemos formular con eso una aspiración para un más acá, más justo, más, en donde nosotros también contemos. Y eso me hace pensar, me hizo a mí pensar en, que yo mencioné anteriormente, en, por ejemplo, en lo que viene después con el Reino de Este Mundo que hace Alejo Carpentier, que yo leyendo Tati yo digo, pero es que Alejo Carpentier tuvo que haber hecho, tuvo que haber escrito sobre Plácido, no tuvo que haber escrito sobre los haitianos en ese sentido, o sea, yo le reclamaba en el silencio a Alejo Carpentier. También mencioné en un correo que tuvimos, en Puerto Rico hay una pintora que estudia mucho María Elba, se llama Cecilia Horta y aquí está muy poco valorada y ella también como estrategia discursiva en su pintura, ella puebla sus cuadros con espíritus, lo cual todavía resulta chocante. Entonces, yo le estaba diciendo ayer a María Elba y a Herbert, que estábamos hablando por teléfono, que a mí, de lo poco que yo sé de literatura estadounidense, bueno, tampoco, pero no tan mucho tanto, me hace pensar a mí en Mumbo Jumbo de Ishmael Reed, que justamente él, como sacerdote boduista, él utiliza la estrategia del hoodoo para poblar a todo ese Harlem de espíritus. Entonces, nosotros en el Caribe tenemos esa necesidad de, cuando establecemos justicia, de recurrir a una trascendencia para poner en cintura la política. Entonces, ese es el pensamiento que quiero contribuir, no sé hasta qué punto te interesa ver ese punto trascendental del objeto que habla por el IREME y por otros objetos culturales. ¿Eso es una pregunta para mí o un comentario? Bueno, sí, una pregunta si quieres contradecir voy a comentarlo rápido y nos han dado diez minutos de modo que me gustaría tener por lo menos una pregunta de público. Sí, pues, Pablo. Yo simplemente diría que Plácido demuestra, tanto Plácido como Manzano, aunque no hemos hablado de Manzano esta noche, demuestran una creencia de que el mundo está poblado de espíritus y de buena y mala influencia espiritual. Manzano lo demuestra cuando, en particular en la autobiografía, cuando habla de que lo encarcelaron, lo metieron en el calabozo. Dice que era mi calabozo. Eso es la manera en la cual él mismo lo dice. Y cuando él está en el calabozo dice que me parecía que el lugar se poblaba de espíritus, de cosas malas, de otros tiempos. De otros tiempos, eso es casi una cita precisa de lo que dice Manzano. además tiene un poema en el cual que se llama La visión de poeta compuesta de un género de fabricar azúcar. Larguísimo el poema, creo que tiene hasta 50 estrofas. Habla de un momento en el cual y eso más congo que Yoruba, ¿no? Y tampoco abacua. El momento en el cual él está convertido en un ala, un ser alado y se acerca a la tierra para bañarse en la ceniza de su padre. que ya se había muerto. Su padre ya era un muerto de un infumbi. Te digo que esa gente estaba realmente pensando de una manera muy profunda. Son los teóricos del siglo XIX. El mundo está poblado de espíritus. Hay que saber comunicarse con ellos como decía Montejo y hay que saber también complacerlos, ¿no? Agradarlos a algunos de ellos para que no te den problemas. Una pregunta. Gracias, gracias, Matt. Vamos a pasar con... Muy brevemente, ya voy muy brevemente. Es esa, nada más para un comentario, que esa creencia de que el mundo está poblado de espíritus no es decimonónica. Es muy actual en el Caribe. Sí. Es muy actual. O sea, nosotros los afrodescendientes sí somos conscientes de que hay unas presencias espirituales y que también pueden ser de ídole negativa. Así que no es, no estamos hablando de un arte, de arqueología, estamos hablando del presente. Gracias, gracias. Vamos a pasar con Prat para que pasen a las preguntas del público. Gracias a todos y vamos a pasar a las preguntas. con Herbert y con Becerra, la profesora Becerra. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y ahora abrimos el micrófono a todos los que nos acompañan por medio de Facebook o por Zoom. Les recordamos que si nos acompaña por medio de Facebook, les pedimos que por favor utilicen los comentarios para hacer sus preguntas y si están utilizando Zoom, pueden escribir sus preguntas por medio del chat. Les damos unos minutos. y bueno, si no hay, también nos gustaría avisarles que la biblioteca Prat tiene un grupo en Facebook llamado Prat en Español donde nos comunicamos en un idioma en un idioma central especialmente este mes de la herencia hispana. Así que usted tiene alguna duda o alguna pregunta para nuestra mesa redonda de esta tarde. Usted también se puede comunicar con nosotros por medio de ese grupo y nosotros nos aseguraremos que nuestra mesa redonda recibe sus preguntas. Bueno, y si no hay alguna pregunta les queremos agradecer a todos ustedes muchas gracias doctores Petway, Santos Febres, Muñoz y Rodríguez. Les agradecemos mucho por su atención y tiempo dedicado a nuestro programa y durante el mes de la herencia hispana. Muchas gracias también a la agencia de audición y lenguaje por brindarnos el acceso y gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. De nuevo les agradeceríamos si llenaran nuestra encuesta que hemos publicado hace unos momentos por medio de Facebook y por Zoom y les agradecemos de nuevo muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes, gracias por colaborar conmigo y por la invitación. Gracias a todos, gracias, muy bonito. Gracias, señor Rogers. Gracias, gracias a todos por acompañarnos en esta magnífica presentación. Gracias. 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 Buenas noches en San Juan y Baltimore. Gracias. Estamos enlazados. Chao. Chao.